Por lo tanto, no se notaría para nada el esfuerzo mío de demostrar que la filosofía occidental es diferente a las filosofías de otros grandes ámbitos geográficos, sobre todo porque todas ellas han tratado de unir, decía mi interlocutor, la filosofía y la razón, el racionalismo griego y la fiel respectiva, y por lo tanto, reitero, no se notaría una diferencia fundamental con la filosofía occidental. Probablemente mi interlocutor tiene razón, o sea, es muy probable, o dicho, es casi seguro, que filosofías fuera del contexto europeo también han tratado de vincular la razón y la fe, por ejemplo, en el caso específico del racionalismo griego y la fe respectiva, y por lo tanto, la especificidad occidental que yo he descrito durante un mes sería, en el fondo, algo usual al ejercicio filosófico de todos los seres humanos. Yo creo, estimado público, que este interlocutor tiene razón al hacerme esa crítica, pero en un punto quisiera yo defender la especificidad de la filosofía medieval, por lo tanto, también de la occidental, y por ello voy a insistir en el último tramo de la edad media antes de ingresar al renacimiento. Va a durar poco y no es tan aburrido como parece a primera vista. Y ahí van a notar ustedes algunos aspectos que realmente van produciendo este carácter no único, pero sí específico de la filosofía occidental. El primer elemento que se puede mencionar es que la filosofía medieval, o sea, adelantándose a todas las otras líneas de la filosofía occidental, ha tenido un notable pluralismo de ideas, y que ese pluralismo doctrinario no se encuentra, por lo menos no fácilmente, en la filosofía islámica o en la hebrea, que son, en términos relativos, insisto, en términos relativos, son más compactas que la filosofía occidental. En la última sesión hemos visto, estimado público, que dentro de la filosofía islámica ha habido esa tendencia de combinar la fe islámica, la fe musulmana, con el racionalismo griego. Pero hemos visto también que a partir de cierta época, en el siglo XII y XIII de nuestra era, la filosofía islámica se convierte más en una especie de glosario, de comentario, de simple interpretación, más o menos racionalista, del Corán, y que ya no aporta con elementos nuevos a una discusión, por ejemplo, de los fundamentos del siglo XII. También hemos visto, estimado público, que a partir de la destrucción del califato de Bagdad, en 1258, por obra de los mongoles, no de los maros occidentales, la filosofía islámica no se recobra de este golpe, que podríamos llamar sociocultural, un millón de muertos solamente en la ciudad de Bagdad, y, estimado público, recién en el siglo XX asistimos a un notable renacimiento de la filosofía islámica. En cambio, este es el punto que quisiera resaltar y desarrollar muy brevemente en la presente sesión, la filosofía occidental presenta, como les decía, un pluralismo de ideas, que se mantiene a través del renacimiento hasta la actualidad. una pluralidad de doctrinas, de puntos de vista, etc., que es, creo yo, uno de los distintivos, no solo de la filosofía, sino del pensamiento occidental, que en esa forma muy clara, apoyado el pluralismo en instituciones como la universidad, creo yo, y he equivocado muy fácilmente, que no ha ocurrido en culturas extraeuropeas hasta el siglo XX. Para decirlo en términos muy simples, creo yo que uno de los puntos que distinguen a la filosofía occidental es el haber desarrollado esa diversidad de doctrinas y que esa diversidad de doctrinas ha tenido un basamento institucional en las universidades. En la última sesión hemos visto el nominalismo, que es extremadamente interesante, no vamos a repetir esa notable tendencia, pero quisiera remarcar un hecho, los grandes pensadores nominalistas que hemos llevado en la última sesión, de unos scotus, por ejemplo, o también Guillermo de Ockham, y otros menos conocidos, Roger Bacon, no han sido nunca expulsados o perseguidos por la Iglesia Católica, por la Inquisición, por las autoridades temporales de la Edad de Día, sino que han sido catedráticos universitarios o hasta consejeros, por ejemplo, en el caso de Ockham, consejeros imperiales, sin que su posición signifique que tengan que ser perseguidos o llamados a la atención por las autoridades eclesiásticas temporales. Creo yo que en el mundo islámico no ha habido ese pluralismo y esa relativa tolerancia con otras ideas. Por favor. Gracias.